La impresión que dejó Colombia fue que le jugó de tú a tú a los argentinos. Yo pienso que es un partido parejo, un partido de dos equipos que entregaron todo en la cancha. Que fue bien dinámico, que fue alegre. El bolillo valoró la actitud de sus dirigidos, especialmente la de su volante Carlos Sánchez, quien neutralizó a Lionel Messi. Fue un trabajo muy leal, porque siempre le dije no me lo vaya por real. Y fue un trabajo muy leal, de un hombre que sabe cumplir bien la función. Y me pareció tan noble y tan crack Messi, que ni chistó, ni protestó, ni se quejó. Dijo que Colombia aún está en formación, y que no es la primera vez que hace un buen partido. Se habla del mejor partido por la calidad del rival. Pero yo le he visto al equipo más continuidad en otras cosas. Para él, Argentina sigue siendo favorita al título de Copa América. El rival, el rival para mí sigue siendo candidato. El rival es candidato al título, tiene... Sigo obteniendo que hoy le vi cosas muy buenas. También un equipo con mucho orden, con mucha disciplina. Colombia tiene un pie en la siguiente ronda del torneo continental. Su próximo rival será Bolivia. Este domingo, con transmisión del Gol Caracol. El rival es el partido de Copa América.